Un fuerte aplauso para este gran cantante, Moncho Santana Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el luchero que es lento De mirar en tu bañe, la mujer que yo quiero Llovía, tu cuerpo estaba todo mojado La ropa se tomaba de tu cuerpo Tu mirada me dijo ven Y me amaste con rave locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Ven de tu obra No pares niña, no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierra y segura, párete y bríe No llores No llores Oye mi niña, no llores No, no, no llores más Pero no llores No, 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 no llores No llores No, 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 no El puente para allá, Juanchito, el puente para acá hasta Cali. El puente para allá, Juanchito, el puente para acá hasta Cali. El puente para allá, Juanchito, el puente para acá hasta Cali. El puente para allá, Juanchito, el puente para acá hasta Cali. Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas. La gente enalte si aún no, no se lanza por siempre sin prisión. ¡Ay, María, pues, hombre, vosotros, ¿me daño qué? ¡Ah, pues! ¿Para dónde ha puesto Don Octavio? ¿Para dónde ha puesto Don Guillermo? ¡Para dónde ha puesto Don Guillermo? ¡Ah, pues, para allá! ¡Ah! ¡Imagínate! 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 ¡Imagínate!